En 1080 que era la hostia, los jóvenes eso ya no saben También ha habido pillado una época, otra época de criptomonedas Ojo, ojo, mira, mira la entrada como me gusta Presiona espacio para aparecer, zona segura Me gusta, me gusta la entrada, eh Me gusta la entrada No puede haber más calvos, estoy en zona segura y aquí no podrán pegar Tiene pinta, oye, muy bien, eh, muy bien aquí la animación Pasaporte de la fama Ejemplo, McLovin Muy chulo, eh, muy chulo la entrada, me ha gustado Es muy agradable entrar en un servidor y que la entrada sea así Mes, día Mes, día, sexo, mucho, altura en centímetros, dos metros Fenomenal, lechanquito Sí, donde más gustes A ver, NPCs a priori no hay, ¿no? Con la de gente que hay, supongo que no es necesario Espera, que aquí hay hueco Vehículo cerrado Y la moto es mía, ¿no? Me la regalan La primera base de FBM, minero Sí, sí, sí Los únicos servidores que hay en RAGE en español son HUB, Leyendas Urbanas y Gran Roleplay Hay muy pocos servidores en español, en RAGE Hay muy, muy pocos ¿La gente aquí habla? A lo mejor soy yo que estoy sordo Buenas tardes Ah, que no tengo, no tengo tarjeta Voy a ver si la gente aquí habla Igual yo estoy mudo Ahora, ahora Buenas tardes RAGE es bueno, pero es diferente a la hora de hacer mapas y scripts Es diferente a la hora de programar No hay tanta comunidad quizá O tanta cosa hecha A la hora de programar Y por eso quizá No hay tanto server ahí Porque es mucho más fácil abrirlo en... Hostia, este ¿Ese sí va con un AK en el pecho? ¿Ese señor iba con un AK en el pecho ahí? ¿Por qué sí? Qué miedo, ¿no? Motos Tengo 30.000 pavos Suficiente Perdón Perdón Está bien Lo siento, lo siento Qué violencia Perdón Hola, señor cabrero Buenas tardes Este va de rol No, no, me lo forza, me lo forza Es broma Es broma Ábrete, puto coche ¿Te quieres abrir? Me tenés de tener tu escape Ahora, ahora, ahora Gracias, gracias por el consejo Pues que aparqué bien, ¿no? En lo rojo A ver ¿Qué se puede hacer aquí? Borrado de coches No me jodas Bueno, bueno, bueno Que van a borrar todo Vamos a ver Visitemos cositas, chicos Vanilla unicorn ¿Aquí habrá fiesta? Centro de reciclaje Aquí se podrán vender basuras ¿Habrá fiestecita ahí en el Vanilla? O cosas así Se pira Se pira Se pira Ni los papeles del coche Ni un parte Para el seguro Nada Nada Se pira Ah, por cierto Yo quería ir por allí Y Reiki lo oculta Reiki lo oculta Caballero ¿Está usted bien? ¿Este es una persona? ¿Señor? ¿Este está vivo? Lo coge con cuidado Me lo mete En la parte de Atrás Me lo voy a llevar al hospital Voy a ser un buen ciudadano Agárrese ¿Dónde está el hospital? ¿Aquí hay hospital? Espérate ¿Aquí no hay hospital? Sí, sí, hospital Joder Ah, que Pero están en sitio distinto No, no, pues vamos a este Mira, la primera vez que veo El hospital este aquí O sea La primera vez que veo un hospital aquí ¿El tío desaparecido? ¿O le llevo encima? Creo que ha tirado el cable, ¿no? Esto es un hospital Ah, no Ah, no, es ahí Es aquí ¿Dónde voy? No, no me suena un hospital ahí Que aquí, aquí, aquí Creo que tiro de E Sí, sí Bueno, pues he perdido ¡Cuidado, hombre! ¡Cuidado! Que la tonto, ¿qué? ¡Pero hombre! ¡No te pongas ponente! Pero que la tonto, ¿qué otra vez? Pero esto, ¿qué? Bueno, buen rol Buen rol de golpe Buen rol de golpe Bien, corriendo con el muerto Todo bien El otro me ha tirado de E Joder, si le iba a salvar, tío Se puede hacer Ni rol de Buena gente Uy Eso está ya gazapado Amigo Amigo ¿Qué pasa, Moreno? ¿Me llevas un garage, por favor? Sí, hombre Gracias, papá Ah, ¿cuál te llevo mucho? Al que quieras Al que te quede más cerca Con tal de sacar mi auto Hay un garaje por aquí Que es precioso, ya verás Genial, hermano Muchas gracias Nah, hombre Para eso estoy aquí Para servir Para ayudar Soy un héroe Muy bien Sos mi héroe, papá Lo sé Pero eso lo pongo un rato, ¿eh? Vale, bien, bien, bien Lo voy a dejar aquí Ahí estamos, mi hermano Mira con qué estilo Papá Como Toretto Gracias, hermano Vale, suerte, suerte Suerte, papá Ahí está Le dejamos ahí Bueno, quiero comprarme Puntos teléfonos Voy a dejar de ser Un buen samaritano Esto es una cosa Que os recomiendo Cada vez Yo que sé Si sois nuevos en el rol Yo os da vergüenza Joder, aprovechad Cada encuentro con alguien Para hacer lo que sea Que veis a alguien perdido Ayúdale, ¿eh? Así Así roleas un poquillo De ahí pueden surgir cosas Es bonito eso Pero muy chungo Sí A ver Bueno ¿Cómo va, señor? Fenomenal ¿Aquí venden teléfonos? No, papá ¿Querés que te lleve A donde venden? ¿Dónde lo venden? Seguime Seguime Te sigo Me ha enseñado Lo más jo amable Me va a enseñar los teléfonos Que te lo han cerrado ¿Qué te lo han cerrado? ¿Y monster? Dame, ¿no? Vuelvelo a abrir El cuchillo Pues, eh Obvio que sé Para sus cosas Ayer el muchacho No va a poder pelarse Una manzana Tranquilamente A que me atraca A que me atraca Al buen samaritano ¿Os imagináis que me lleva A un sirio Y Super lúgubre Debajo un puente Y me mete Toda la puñalada Y su coche corre mucho Bah, a los buzones No le importa nada Va por allí, ¿no? Me va por ahí volando El Toretto Allí, allí le veo Le veo de fondo Le veo de fondo Le veo, le veo ¿Cómo me tira al suelo? ¿Estás bien? Vení, Switch Vamos Saca al lado Atrás Vamos ¿Cómo se llena tu auto? Estoy un poquito mareado Vamos, vamos Dale, dale Vos, pues Joder, eso es yo Tremenda hostia Bueno Sigamos Madre mía Es ahí dentro, hermano Ajá Te va a poner Antonio, tío Hostia, muchas gracias Nada, vos puedo Nada, hermano Yo aprovecho y voy aquí también Con barra suelo Es que Que se ha matado Se ha matado Esa hostia que se ha dado Joder ¿A dónde ha ido? ¿Qué le ha pasado? Tremenda hostia Que le han mandado al cielo Se ha desconectado y todo ¿Qué le ha pasado? Dios mío La entrada más peligrosa Que he visto en una tienda En mi vida A ver Un iPhone iPhone dorado Esto no sirve Quiero uno No tengo dinero Lo suficiente Joder Lo tengo que tener en mano Tío Pues al banco Había un cajero por aquí cerca ¿No? Uy, uy, uy Que viene el borrado de coches Pasar inventario Sí, pero necesito dinero Necesito dinero Os recuerdo que había por aquí Un cajero Cerca, ¿no? Mira, aquí hay ¿Pero me van a borrar el coche o no? Uff Uff De lo que me he librado ¿Cómo va? Bien Retirar ¿Por qué hay alguien con el micro abierto Jaleando? Hijo puto Hijo puto Están ahí con sus cosas Hay que leer y cierre Puto Uy, aquí hay mucha gente Al final no probaste la sentencia Tiene huele Necesitamos que estés en el Discord Te damos Para probarle Y listo Vale, vale Voy a estar estos días Probando muchos servidores Así que tranquilos Me va a dar tiempo a muchos Estos días Esta semana Voy a estar probando Muchos servidores Compro pipas Dicen por ahí En el Anon Voy a cerrar Voy a cerrar Que otra vez se ha matado ¿Pero por qué? Entra, salta y desaparece ¿Por qué? No entiendo ¿Puedo ser de staff De no report corporación? Es posible Aún no estoy metiendo Aún no estoy metiendo A nadie de staff ¿Vale? Pero es posible Es posible Me cago en tu puta madre ¿Qué hace? Este es tu coche ¿Y yo qué? Este es tu coche Sí, ¿qué pasa? Vale, vale, vale Me he equivocado Me he equivocado Perdón Pégame una Pégame una No, no, no Que llevas casco Me va a hacer daño ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero, pero, pero ¿Pero qué ha pasado? Fue sin querer Loco Sí, sí, sí Pero, ¿qué ha pasado? Fue sin querer Loco Pues que El de blanco Ha matado Al de negro Espera que me lo explicas Y lo he visto Y yo he matado Al de blanco Pero ¿Cómo? ¿Cómo puede hablar? Eso digo yo Espera, si está muerto ¿Por qué habla? Eh, ¿y qué hacemos ahora? ¿Tú sabes curar Puñaladas? No, tío Eh, ¿usted? Me lo voy a llevar ahí A un hospital Que he visto antes Perfecto Alejo, por favor Lo coge Cuidado Lo mete Lo mete Al coche Aguanta, caballero Dale Eso a mí Estoy Ahí ¿Dónde estaba el hospital? Vamos a llevar el hospital A la muchacha Me está hablando Muerto Me está hablando Muerto Rápido Rápido Que me muero Ya me está saliendo La La Debería echar gasolina Pero como he quitado el hood No sé ni a qué velocidad Ni qué gasolina me queda Ni nada No te pongo a cargar nada Hasta hermano Dale Tranquilamente A ver Aguanta compañero Ya llego Lo saca Lo saca ¿Cuál es el siguiente que vas a probar? No sé Ahora echaré un vistacillo Joder ¿Y dónde ¿Dónde le tengo que dejar? ¡Un médico! ¿Usted es médico? Sí, tío Me ve aquí Un negro Ayúdeme, por favor ¿Y para qué me dice que sí? ¿Uno tiene la heroína? ¿Crees que yo voy a... Que heroína Ay, ay, perdón Esperate ¿Cómo le... ¿Cómo? ¿Está tirado el cable? ¿O qué? Yo creo que no está, eh Yo creo que no está Xperjota Y... Pero... ¿Y dónde le... ¿Dónde le ayudan? A lo mejor hay un médico Periódico de urgencia Ah, sí, está ahí Que está ahí Espérate He visto un médico Visitar MS Ah, y me está revisando a mí Fenomenal A mí no, doctor A mí no Doctor, a mí no Doctor, a mí no Revivirá Bueno, pues mira Bueno, pues mira Yo lo le dejo ahí Yo sigo con mi vida Si soy capaz de salir del coche Si soy capaz de salir del coche Me lo había dejado totalmente abierto Madre mía No 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 Me lo dejo